¿Qué onda? ¿Qué onda raza? Aquí los saluda su compa Oscar de la Banda Imperio. Sin aluncia, aquí estamos con los compas para hacerle la invitación. Este jueves 13 de octubre, ahí en la costa de Long Beach, estaremos presentando nuestro nuevo CD que se llama Banda Imperio Más Chacas que Nunca. Y nos estarán acompañando Vianet Morán y su movimiento, y también el grupo apoderado para que le caigan este jueves 13 en la costa de Long Beach. Le hacemos la invitación ahí a toda la gente que le gusta la música, los amigos de la Banda Imperio, Corridos Nuevos y Canciones Nuevas. Y por supuesto, ahí estará Vianet Morán y los compas del grupo apoderado. Este jueves 13 de octubre, ahí los esperamos en la costa. Vamos a cantarle, esto se llama La Vida Alterada para todos ustedes. ¡Vámonos pues mi amigo! Ahí los esperamos. La Vida Alterada para todos ustedes. 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 La Vida Alterada para todos ustedes.